¿No compraste esos móviles ya armados, hija? Por Dios santo. No sé, eso de estarlos armando es como muy clase media, hija. Ay, mamá, ¿por qué salen más baratos? Yo no sé cómo vinimos a caer en desgracia en tan poco tiempo. No sé, al rato vamos a estar con un delantal todas haciendo fritangas en la calle. Ay, no, 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 porquería. Deja de cerrar el ojo porque a cada rato te caes. Mamá, deja de jugar a esa babosada y ven a ayudarme. No es babosada, perdóname. Es mi terapia ocupacional. Ay, sí, tú. ¿María José, mi amor? Ay, durmiendo como una reina, ya sabes. Oigan, ¿qué creen? Yo no pegué el ojo en toda la noche. ¿Pero qué manera de esta gente corriente? Esto se ha calado de ir al baño toda la noche. Oigan, a cada rato... No te quejes tanto, por favor, ni yo, que tengo tantos problemas. Ay, mi hijita, pero es que es una cosa espantosa. Ay, no sabes lo que me pasó ayer. ¿Qué te pasó? El tipo con el que me choqué la otra vez resultó ser el vecino de al lado. ¿El papá baja la raza? Sí. Mamá. ¿Ahora quién me va a llevar a la escuela? Mi amor, mi amor, a esa escuela ya no vamos a ir más, porque queda muy lejos, pero vamos a conseguir una más bonita y una que quede más cerca. ¿Y mis amigas? Baby, ¿vamos a ser amigas nuevas a la escuela nueva a la que vayamos? Claro. Y vas a tener más amigas, las de antes y las de ahora, ¿sí? ¿Y mi primera comunión? No me digas que porque mi papá no fue a la reunión ya no se va a hacer. No, mi amor, claro que se va a hacer. Tú vas a tener tu primera comunión como sea. Y bien bonita. Ven, ven, ven. Ayúdame a normar esto. Tú ayúdame, ayúdame, mi hijita mía.